La vocería política no son estos muchachos que aparecen con los lentecitos y la gorrita para atrás, no, 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 eso no tiene el nivel político para eso. Hay quien tiene el nivel político, quienes están dirigiendo la guerra son los altos jerarcas de la iglesia católica en Nicaragua. No, no estoy empujando, no estoy empujando, si no estoy pidiendo que el señor cardenal quiere estar aquí. Pero bueno, ya hay otro medio de comunicación y yo quiero ver qué está sucediendo aquí, yo también tengo derecho a un medio de comunicación. No, hombre. ¿Y la libertad de expresión? Hay libertad de expresión, pero también, este es una iglesia. Aquí han estado todos los medios comunitarios. Sí, pero este es una iglesia, sí. ¿Pero por qué no puedo entrar yo? ¿Hay algo que ocultar? Sin grabar, por favor. ¿Pero por qué la libertad de expresión? ¿Por qué me da que también está la expresión? ¡No está la expresión! ¡Aquí no somos nosotros asesinos! ¿Pero por qué no puedo grabar? No, no, no. Aquí han estado todos los medios. Pero ¿por qué no puedo grabar, Lucio? ¿Por qué me empujan? No se puede. ¿Pero por qué no permiten que yo graba? ¿Pero por qué no permiten que yo graba? ¿Son de Tenezuro? No, sino de los medios internacionales. ¿Son de Tenezuro? ¿Qué tiene que ver con donde sea? La libertad de expresión es una para todos los medios. Pero ahorita estamos en una situación difícil, ¿entendés? ¿Pero por qué no puedo grabar? Si aquí están todos los medios internacionales en este momento, ¿por qué no puedo grabar? Cuando nosotros llegamos a Jirotepe, eso fue en Diriamba, Diriamba que se pronuncia, Diriamba. Cuando llegamos a Diriamba, nosotros llegamos y había una poblada de personas, unos inclusive apoyando a la iglesia, gente que no era del pueblo, de ese sector, y los habitantes de la población. Yo recuerdo que la mayoría de estas personas llegaron en camionetas, carros blindados, que tenían alante unos anuncios que decían, anunciatura apostólica, iglesia, decían todos los carros. Eran alrededor de una caravana como de 10 carros. De esas carros se bajó Juan Chamorro, Sandra Ramos, se bajaron unos jóvenes que decían ser dirigentes del Movimiento 19, se bajaron un grupo de personas allí, en ningún momento fueron maltratados. Bueno, si la gente le tiró consignas y le decían cosas, y le decían que ahora sí iban a aparecer. Se bajaron unos señores con unos chalecos que decían derechos humanos y todo esto, y había muchos medios internacionales, estaba desde Univisión, CNN, EFE, estaban todos estos medios de comunicación, una gran movilización de medios nacionales e internacionales allí. Y nosotros estamos haciendo la cobertura de la situación. En ese momento, el sacerdote Brenes sale con los medios de comunicación y empieza a susar a las personas que estaban ahí del sandinismo y gente del pueblo que decían que estaban cansados de violencia. Uno que decían que no eran sandinistas, que tampoco estaban en contra de los sandinistas, que querían ir a paz en su pueblo. Y empezaron a decir al monseñor Brenes que por favor ya basta de violencia y no se seguirá utilizando el recinto como cuna de señores terroristas, de bandas terroristas. Ahí se dio una confrontación verbal entre mujeres y sectores de la iglesia. Cuando la gente entró, porque ellos no querían dejar de entrar a la gente de la iglesia, pero la gente dice que ahí estaban los terroristas escondidos dentro de esa iglesia, que estaban allí, que ahí había armas, que había medicinas, que había equipos de transmisión, la gente estaba denunciando cualquier cantidad de cosas. Ellos no permitían la entrada de la gente, o sea, estaban escondiendo algo. Dejaron pasar primero a los medios de comunicación, a estas agencias internacionales privadas, fueron los primeros que entraron. Pero era imposible, las cosas que tenían, era imposible sacarlas, porque el pueblo rodeó a la iglesia, porque estaban las pruebas del delito, estaban allí. Y el pueblo entró. El pueblo entró a la iglesia y tuvimos la oportunidad de entrar con ese pueblo y de demostrar la cantidad de armas que se consiguieron, de sujetos señalados por la misma población, de que eran los que aterrorizaban a los comerciantes, los que aterrorizaban a los andinistas, los que aterrorizaban al pueblo en general, que las noches para tu poder pasar te cobraban piajes, que los negocios que estaban a los alrededores de las barricadas tenían que pagar una protección, porque si no ellos le iban a incendiar los negocios. Cosas como esas. Esos sujetos estaban allí. Mucha gente denunciaba que eran del pueblo y otros que eran externos a esa población. La gente lo denunció. Mucha gente me decía, pero bueno, ¿cómo nosotros podíamos vivir aquí? Me decían, señor periodista, ¿cómo nosotros podemos vivir aquí? Si aquí somos una población de alrededor de 50.000 habitantes y alrededor de 200 hombres armados nos tenían aterrorizados a nosotros. Esto no era la población. Esto no era ni el 1% de la población. Eran alrededor de 200 hombres armados que hacían vida, fiesta y noche en esa iglesia. Armados y nos tenían aterrorizados. Este es un pueblo pacífico, este es un pueblo cristiano, nos decía la gente. Estos señores no creen en Dios. Estos señores nos maldecían, nos humillaban, nos escupían, nos quemaban, nos pateaban. Asesinaron. En el caso de Ginotepe hay un testimonio muy fuerte, muy crudo que recuerdo, que es el caso de una funcionaria policial que fue violada. Hasta más no poder, decían ellos mismos, las personas que estaban allí manifestando en contra de la jerarquía eclesiástica. Ellos decían que la mujer fue violada y su esposo, que también era funcionario policial, lo violaron y lo asesinaron. Para ese momento. Y que esta mujer fue ultrajada por cualquier cantidad de hombres allí. Cosas como esas. O sea, son testimonios fuertes. Se hablaba precisamente de los gritos que se escuchaban de tortura en horas de la madrugada y de la noche dentro de esa iglesia. Que se prestó para eso. Pero que también tenemos por ahí videos que no los hice yo. Videos que hizo la gente. Estos tipos también están locos. O sea, es una cuestión enferma. Estos señores agarraban un teléfono celular y se grababan cuando torturaban a la gente. Ellos mismos pusieron las pruebas. Las pruebas no fue una investigación que vino el G2 cubano, o vino la inteligencia venezolana o lo vinieron los marcianos. No. Ellos mismos con su enfermedad, porque eso es una enfermedad. Y eso es cuestión de que sería bueno que lo analizara un psicólogo, un psiquiatra especialista en conducta humana, de ver como una persona tortura y lo están grabando con un teléfono. Y de ver unos curas que aparecen en las mismas tomas que hicieron ellos presenciando un acto de tortura. Hay un testimonio de un muchacho de la diversidad sexual. Que lo tortura y estaban los curas ahí. Y estaba un pastor evangélico ahí también.